Noticias J.M. Mediante un derecho de petición y posterior a esta acción de tutela, fueron denunciadas algunas vallas publicitarias instaladas por personas particulares en las glorietas Pedazo de Acordeón, Obelisco, Cacique, Upar, Hernando Santana, María Mulata y La Pilonera Mayor, por presuntamente no cumplir con los requisitos del permiso de publicidad y no pagar el impuesto de aviso y tableros al Gobierno Municipal. De acuerdo con el abogado Belisario Jiménez, el 2 de febrero del año 2020 presentó ante la Secretaría de Gobierno Municipal un derecho de petición para solicitar el acto administrativo mediante el cual el municipio de Valledupar autorizó y habilitó la ubicación de las vallas publicitarias en las mencionadas glorietas. También los comprobantes de ingresos por concepto de pago del impuesto, de avisos y tableros cancelados por estos particulares. Dicha solicitud no fue contestada por la Secretaría, así que mediante una acción de tutela radicada el pasado 13 de octubre del año 2020, Jiménez volvió a solicitar ante el despacho dicha información, argumentando que algunas de las vallas publicitarias instaladas en las glorietas no pagan el impuesto requerido por la actualización del espacio público, además que causan una contaminación visual. Aseveró que el derecho de petición que presentó ante la Secretaría de Gobierno Municipal lo realizó con vigencia del año 2018, 2019 y el 2020 respectivamente porque durante estos años ha hecho un estudio de los distintos puntos de la ciudad donde están ubicados los avisos publicitarios que van desde la promoción de un comercial o una marca en específico hasta los que son de carácter político. Explicó que desde hace tres años está solicitando el retiro de las vallas que no cumplen con los requisitos del permiso de publicidad porque invaden el espacio público y generan contaminación visual en la ciudad de Valledupar. Señaló que le están causando un perjuicio a la población que reside en nuestra ciudad debido a que se están violando los derechos colectivos que tienen los habitantes de la ciudad de gozar un espacio limpio y libre de contaminación visual. ¿Qué opinión, amables televidentes, tiene usted sobre las vallas que contaminan el espacio público en la ciudad de Valledupar? ¿Está usted de acuerdo que se investigue si pagan o no pagan? ¿Está usted de acuerdo que lo que manifiesta el señor abogado que por una tutela aún así no le han dado la información? ¿Está de acuerdo que se hagan estas cosas y se investigue? ¿Participe con nosotros? Francia Elena Arias dice, congresistas, los barrios somos también importantes. Hay que tenerlos en cuenta. De hecho, de allí es donde sacan los votos para posicionarse como congresista. Los congresistas, falta poco para abrazos y regreso a buscar los votos. que crecen con propiedad de ellos y para todos los necesitamos, pero ellos no aparecen, sino sólo cuando viene el presidente de la república y no nos van a dar atención, pero ellos no vuelven más, toman, se insufrutan y suerte es que le digo, y así no se puede. Segundo comentario entre escombros y vegetación seca se encuentra la glorieta María Mulata de la ciudad de Valledupar, ayayay hablábamos en días pasados acá internamente que Valledupar no tiene el comité de ornato y embellecimiento, y esas son unas de las razones por las cuales esta glorieta se encuentra en ese estado En deterioro total se encuentra la glorieta de la María Mulata ubicada en la carrera 19 con calle 16, sobre ella está la escultura de un pájaro que lleva el mismo nombre, cuya obra pertenece al fallecido escultor y pintor cartagenero Enrique Grau la cual fue inaugurada en el año 2000 por el entonces alcalde del momento, Johnny Pérez Oñate. Actualmente este espacio que sirve de intersección entre la carrera y la calle para la congestión vehicular, está lleno de escombros, el jardín que se podía apreciar hasta finales del 2019 desapareció y la vegetación está totalmente seca háganme el favor, que tristeza y que vergüenza al parecer quedó en estas condiciones luego que la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar y el sistema integrado de transporte de Valledupar, Siva, realizaran trabajos allí de adecuaciones de alcantarillados y pavimentación da pesar ver como aquí en Valledupar dejan dañar lo que ya está construido y este tipo de cosas le costó dinero al municipio, dinero que pagamos usted y yo con nuestro propio pegunio cuando pagamos los impuestos. De todas las glorietas que tiene la ciudad, esta es la peor, dijo un transeúnde al respecto el nuevo secretario de obras públicas recién posesionado, nos referimos a Efraín Quintero, manifestó que a pesar de que el tema no es de su competencia pero sí de la administración municipal, ya se está trabajando para recoger los escombros que están alrededor, afeando a esa imagen que está allí en cuanto al ornato de la glorieta hay un proyecto para la recuperación del espacio público y el ornato que estaremos adelantando para que entre al banco de proyectos y así poder solucionar esta situación el cual consiste en el amoblamiento urbano, embellecimiento embellecimiento de la ciudad y ornamiento, resaltó el funcionario igualmente destacó que están adelantando un proyecto de embellecimiento de las entradas de la ciudad en ocasión a la llegada de los Juegos Bolivarianos a celebrarse en el año 2022. En poco tiempo se dará este proyecto de la contratación para brindarle no solamente a los vallenatos sino a los visitantes, una ciudad diferente para que las entradas tengan buenos espacios urbanos y ayudar a mejorar la movilidad explicó el nuevo secretario de obras Efraín Quintero preguntamos al cierre de este comentario ¿será que el nuevo secretario de obras públicas se hará por Valledupar? Porque Raisa Fuentes la anterior en cartera de obras brilló por su ausencia, no estaba, no aparecía y tampoco tenía voz ni tenía votos. Haga sus comentarios y participe con nosotros. Aquí dice Edwin Ávila es el momento exacto para demoler esa glorieta y montar los puentes elevados, ya esas glorietas no son lo suficiente para el flujo vehicular que existe en la ciudad de Valledupar, totalmente de acuerdo con usted. Don Rafael Gregorio dice vuelvo y les digo lo mismo, a Valledupar le hace falta unos puentes aéreos, puentes elevados. Don Tomás qué tristeza con estos fiascos de gobernantes en mi lindo valle, lo tienen totalmente abandonado. Ojo mi pueblo, ya se acercan las campañas, si tú amas, tú, si tú amas a tu Valledupar no vote por estas ratas que nos están gobernando. Tercer comentario, barrio Edgardo Pupo invadido por drogadicción y malandros. El barrio Edgardo Pupo está ubicado en la comuna 4 de Valledupar entre los fundadores y el manantial. Tiene más de 50 años de fundado y con el pasar de los años ha avanzado en su mejoramiento como acceso a los servicios públicos y a la pavimentación. Sin embargo, la calle 16A, la carrera 30 y la carrera, y la calle 17 con 28 siguen llenas de piedra, esperando que algún plan de pavimentación se acuerden de ellos. Otra de sus problemáticas radica en la falta de agua en algunos sectores, como en la calle 16B entre las carreras 28, 29 y 30, donde el vital líquido sólo llega por las noches y con poca fuerza. No obstante, sus habitantes manifestaron que a pesar de estas circunstancias que los perjudican, no llegan a compararse en lo más mínimo con una situación que cada día crece más, como es el consumo de droga en jóvenes y adolescentes, venta de estupefacientes en personas embarazadas y falta de oportunidad para los mismos. Esto ha llegado a tal punto que los llamados jirretes, entre comillas, y escúsenme el término que lo digamos, a veces muchos lo dicen de manera despectiva, nosotros hacemos la claridad sean los dueños del parque donde las bancas únicamente pueden ser utilizadas por ellos y para eso han marcado con pinturas de diferentes colores, así ningún vecino puede hacer uso de ellas, de lo contrario pueden tener problemas y grandes problemas. Uno de los factores para que estén en el parque es porque no hay suficiente alumbrado público en sus alrededores y de eso tienen conocimiento obras, la Secretaría de Obras en la ciudad de Valledupar. Alumbrado público y afinia porque a ellos se les ha entregado diferentes oficios haciendo solicitud, pero no pasa nada, manifestó un habitante. Asimismo mencionó que en la calle 17 con carrera 20 hay un lote baldío sin cerramiento y oscuro, lo cual es aprovechado por los delincuentes para atracar a todo el que pasa por ahí. Una ama de casa que vive en este sector hace 45 años, relató que viven intranquilos cuando les toca ir a una tienda o a salir a medianoche a tomar un taxi si alguna emergencia se les llegara a presentar, puesto que los consumidores de droga están ahí, ahí, como decía Joaquín Gallén, ahí firme siempre y son los que se adueñan del lugar. Este barrio no tiene tranquilidad en ningún momento. Las parrandas a cualquier hora del día, a todo volumen, es otro mal que nos aqueja. Sin dejar a un lado los piques de moto, hoy en día es una tradición en Valledupar. Señor Coronel de la Policía, señor Coronel de la Policía, a personarse esta situación, no tenemos nada en contra televidentes de los motociclistas, pero muchos están abusando y entonces ya es hora de tomar correctivos. Sin dejar a un lado los piques de moto que se están realizando en toda la calle 29, lo más grave es que bajo reserva de identidad, un adulto mayor de este sector manifestó que uno de esos puntos donde venden estupefacientes es en la parte de atrás del colegio Edgardo Pupo, sede de la institución educativa José Eugenio Martínez. Grave, lo que estamos haciendo es dar a conocer para que la comunidad se entere y la misma autoridad como la Policía Nacional tome los correctivos. Pedimos al señor Coronel desde aquí del set de noticias, muy respetuosamente, hacer rondas por el barrio Edgardo Pupo para llevarle tranquilidad y mayor confianza a esa comunidad. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto que está pasando en algunos barrios de la ciudad de Valledupar? Aquí tenemos a Casi Diagonal donde vive el hijo de Diomedes, hay una casita, ahí en ese sector venden droga, dice un televidente que reservamos el nombre. En las urnas se deben de castigar a estos bandidos. Joenis Torres dice, buenas noches, yo estudiante de la Universidad Popular de Cesar, ¿cómo va a ser posible que un diplomado de grado va a tener un valor de dos millones setecientos setenta y un mil? ¿En dónde nos encontramos? En un momento, dice aquí, en un momento tan difícil que no hay una tasa, hay una tasa altísima de desempleo. ¿En dónde hay mucha necesidad? ¿Con qué plata vamos a hacerlo? Joenis, mi número es 304-395-7476, 304-395-7476. Al terminar la emisión nos ponemos en comunicación, usted me llama y yo le devuelvo y nos ponemos para acompañarnos mañana y hacer las notas que ustedes merecen hacer. Señor rector, dice la joven, señor gobernador, necesitamos que nos colaboren con un descuento, lo estamos necesitando a gritos. Aquí se sigue conectando Arley David Batista, dice, lo está viendo a Noticias JM. Cuarto y último comentario, aumentan medidas restrictivas en Balneario Hurtado y La Vega. Este es otro problema de padre y señor mío. Fue necesario un nuevo decreto en la ciudad de Valledupar, tras evidente indisciplina a la parte social, principalmente en el Balneario Hurtado. Aglomeraciones, personas sin uso de tapabocas, ni distanciamiento, alertó como tal a las autoridades. Se trata de el decreto 092 del 5 de febrero del año 2021, mediante el cual la alcaldía del municipio de Valledupar extiende las medidas de restricciones en los balnearios Hurtado y La Vega hasta el próximo primero de marzo del 2021. Estas son las medidas que se implementarán. El aforo no podrá ser superior a 500 personas, estará habilitado un solo punto de entrada a los balnearios. Queda prohibido el ingreso de elementos y utensilios de cocina, tales como ollas, calderos, cavas, refractarias, termos, asadores, así como cualquier otro objeto similar a los sindicados. O que a juicio de las autoridades competentes, fomenten los denominados paseos de olla o cualquier otro acto para preparar o cocinar alimentos dentro de estos lugares. Ley seca durante las 24 horas del día en estos balnearios durante los fines de semana hasta el 28 de febrero. Es lo que ha ordenado el señor alcalde con el nuevo decreto del 092 del 5 de febrero del año en curso. Así que ya sabe, amable televidente, a tener cuidado. Son las medidas de control ante la amenaza de sectores comunitarios que persisten en violar medidas de autocuidado. Hay que evitar que estos balnearios se conviertan en focos de contagio. Manifestó así el señor secretario de gobierno municipal, Luis Enrique Galvis. Está manifestando la autoridad que hay que tener de nosotros también sentido de pertenencia. ¿Está usted de acuerdo con las medidas impuestas por la administración municipal por los desmanes que se están presentando en el río? Haga sus comentarios y participe con nosotros. Rafael Gregorio Lacutir, eso es mentira, no hay ninguna restricción, no hay control político. ¿Quién va a atajar un pueblo? Dice uno de los televidentes. Se está buscando evitar las aglomeraciones para evitar un posible contagio. Vemos que las cifras están subiendo y tenemos que ser prudentes porque realmente para muchos pensar que la vacuna es la solución, todavía no se sabe. Tenemos que esperar que se vacunen muchas personas y a ver qué pasa. Frente a eso, lo demás son cábalas y comentarios sueltos. Terminamos aquí con Diomedes Urdial, dice el secretario de gobierno municipal, no visita el sector de Mareigua. Lo están llamando ahí, señor secretario de gobierno municipal. Amalfi y Crespo Anaya deben de crear un fondo para los diplomados y así apoyar a los estudiantes. Lo mismo sucede con las prácticas. No hay donde los estudiantes realizarla y eso demora para culminar su carrera. Los atrasa, les perjudica para que se gradúen en los afines que estudiaron. Televidentes del canal JM Televisión, agradecemos a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Facebook, de YouTube y de Instagram. Hemos llegado así al final de una emisión más de Noticias JM. Recordarle que somos periodismo al día para mantenerlos bien informados y que somos la voz de los que no tienen voz. Le invitamos a todos nuestros televidentes a ver el noticiero de repetición en el horario de nueve de la noche, siete de la mañana y doce del mediodía. Todos los días usted y yo tenemos una cita aquí en el set de noticias para que se entere de los hechos y sucesos que enmarcan la noticia día a día. Y el día sábado a mediodía la cita para mirar el resumen de noticias de toda la semana. Desde la bella Valledupar, la capital mundial del vallenato, nos despedimos agradecidos con Dios y con todos y cada uno de ustedes que nos han permitido llegar a sus hogares a través del móvil terminal, a través de la pantalla del cable operador, para enterarlo de los hechos y sucesos que hicieron la noticia. Soy Juan Alberto España Lamar y recuerde nadie es líder de los demás, si primero no es líder de sí mismo. Dios me lo bendiga.